Una pata Otra pata Otra pata Otra pata lo que va a hacer Russo, va a puxar? va a puxar ah, niño Tunico, sal de ahí Tunico Tunico, cara de cabrito Tuniquinho russinho ya está cansado puxó a primera carga no aguento puxar está muy pesado ahora vamos a intentar puxar va a la Tunico esta puxa sozinha coloca una corrente aquí el toque y el lazo aquí prenda con la corrente pienso pequena, sai de ahí pequena say de ahí por favor y y